El calabazo con oro Desde el pueblito de Totora, en el norte del Perú, se ha hecho famosa la leyenda del calabazo Todo comenzó cuando unas cuantas familias de tambillo y chulucanitas se instalaron en una zona baja y boscosa El nuevo pueblo quedó protegido por la vegetación y la neblina, que en ciertas épocas del año era densa Además, en el centro del bosque había una laguna, dicha zona era utilizada para llevar el ganado a pastar Como era costumbre, los hombres llevaban algo de comida y bebida para pasar el día en el campo Una vez, dos comuneros salieron del pueblo de Totora, llevando sus ganados para pastar Y subieron a la montaña, lo más distante posible, tratando de hallar mejores pastos para sus animales Llevando sus fiambres, que consiste en alimentos fríos cuando se sale al campo Además de agua para beber en un calabazo Los dos hombres caminaron bastante y estarían ya bien adentro del bosque Cuando entraron a una zona despejada, que de pronto descubrieron una pequeña iglesia Con su respectivo campanario Cuando miraron al interior de la capilla, vieron a un grupo de personas escuchando misa Y un cura celebrándolo con gran esplendor Los hombres se miraron cara a cara sorprendidos Como ambos eran pegados a la fe religiosa, uno de ellos dijo Compay, entraremos pues a escuchar la misa, mientras los animales van comiendo Entremos pues compay, asiente el otro Los dos comuneros se quitan sus sombreros de la cabeza Y entran en la iglesia para participar de la misa Se sientan en una de las bancas que estaban libres Y el sacerdote continuaba con el ritual Pero se dan cuenta que el techo tiene goteras Y le caía a uno de ellos Para que no les salpique el agua Ponen el calabazo para que el agua se deposite allí Y continúan escuchando la misa Rezan, se arrodillan Y dicen por mi culpa, por mi culpa Por mi grandísima culpa Se abrazan entre ellos Y termina la misa Cogiendo su calabazo con el agua depositada de las goteras Salieron Caminaron quizás 20 o 30 pasos de la iglesia Cuando de sorpresa voltearon Y el lugar era una cueva con unas rocas grandes y altas En medio del bosque Nada de la iglesia y su campanario Se asustaron tremendamente Les dio un pánico de esos que se olvidaron del ganado Y comenzaron a bajar espantados hacia Totora Pero a medida que caminaban El calabazo empezó a pesarles demasiado Ya no podían cargarlo Y decidieron abrirlo Se dieron otra gran sorpresa Quedaron asombrados Porque lo que había dentro del calabazo Era oro Aún estaban con el susto Se persignaron y rezaron Luego tomando valor Continuaron el camino al pueblo Llevando el tesoro entre manos Durrándose cada cierto tramo Pues el calabazo de oro pesaba mucho Y así fue el gozo y la alegría De los dos comuneros De aquel hallazgo Eran de buen corazón Y no les ganó la avaricia Y amigos A los que nos visitan por primera vez A nuestro canal Les sugerimos Que se suscriban Y activen la campanita Y nos echen el pulgar hacia arriba Y también saludar A todos nuestros grandes amigos Que siempre están atentos A todas las historias De cuentos de la choza Tenemos algunos saluditos resumidos aquí Un saludo para Para Miriam Quisintuña Ciza Allá en el Ecuador Y el saludo para nuestra amiga Elizabeth Flores Allá en el Callao Lima Saludos a nuestro amigo Kevin Condori Que nos ve y escucha Allá en el Brasil El saludo para Consuelo Vidal En Trujillo, Perú También el saludo Para Katy Guaira Wanguayo Saludos para el parce Kevin Yeté En la Argentina Clever y Cahuapasa Quispe nos dice Saludos para mi madre Silveria Quispe Aquise Allá en Conima Perú Un saludo para Silvia Patricia Alcázar Adolfo En Argentina Para Rimber Zuler Flores Colque Para Concepción Quintero Y como siempre Para nuestro amigo Valentín Gómez Que no se pierde Nuestros cuentos Allá en México Un saludo para Clever Alata Velázquez Allá en Abancay Un saludo para Nuestra amiga Janet Felipe Ella es una de nuestras Primeras seguidoras Un abrazo a la distancia Un saludo para Adel Elio Huiza Allá en Limbani Sandia Perú Y un saludo para Mario Ramírez Y para su hija Que este sábado Estará de Cumpleaños Y amigos A todos A todos Un abrazo Que Dios me los bendiga Y mañana volvemos Con otra historia Hasta la próxima